A nombre de Cinépolis Distribución es para nosotros un gran orgullo poder presentar una de las películas más ambiciosas del cine mexicano para toda gente. Aquella gente que dice que el cine mexicano solo es un género, hay muchos géneros y el cine bien hecho se hace también en México. Con ustedes les dejo a Edgar San Juan, director, productor y también adaptación de la novela. Otólogo. Gracias. Pues la verdad es que estamos muy, muy emocionados de compartir o haber compartido casi el paraíso con ustedes, miembros de la prensa y de los medios de comunicación. Y hoy me siento muy, muy honrado y privilegiado de contar en esta conferencia de prensa con gran parte del destacado talento de nuestra película, empezando por Yuridia del Valle. Karol Sevilla, Esmeralda Pimentel, Andrea Arcángeli y Katie Barberi. Quien junto con un gran, gran elenco, es así como el Dream Team, conformado por Miguel Rodarte, Maurizio Lombardi, de Italia, y tenemos a Alberto Estrella, tenemos a Enrique Arreola, tenemos a Gerardo Taracena, tenemos a Rosa Palaciano, en este ensamble actoral del cual nos sentimos muy, muy orgullosos. Y pues nada, no sé si más bien en vez de nosotros comentarles por qué no nos dicen qué les pareció la película. O sea, tenemos mucha curiosidad, ustedes son la primera, pues de las primeras personas que nos darán un feedback, y a ver, en vez, estaría increíble que alguien… ¿Qué preguntas tienen? ¿Dudas? Por favor, que aclaramos, si podemos. Right there. Bueno, aquí está este. Lo podemos compartir. Bueno, gracias. Gracias. Hola chicos, Lucero Calderón del periódico Excel, enhorabuena por el proyecto, creo que bastante, 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 bien logrado, así es que, muy bien. Bueno, son dos cosas, una es que me gustaría saber su opinión con respecto a la posibilidad que dan las coproducciones, ¿no? ¿Cómo hubiera sido si no hubiera sido coproducción versus fue coproducción? No sé quién me va a contestar, Edgar. Y la otra, Andrea, enhorabuena, bienvenido a México. ¡Uh! Y me gustaría saber, pues si nos puedes compartir o rememorar ese momento en el cual se te acercaron para decirte, oye, ¿por qué no vas a filmar un proyecto a México, no? ¿Qué relación, contexto, situación tenías y qué sabías a lo mejor del cine mexicano? Gracias. Pues mira, sobre la coproducción, creo que a veces no es tan fácil fraguar una coproducción, pero el hecho de poderla hacerla posible, uno, nos permite cruzar fondos, por ejemplo, esta es una coproducción que cuenta con Eficine, pero al mismo tiempo contamos con el MIVACT, que es un fondo italiano para coproducciones minoritarias, y también tenemos el fondo de Apulia Field Fund, que es un fondo que nos permitió rodar en la región de Apulia, y también tenemos un apoyo con Black Return de Italia. Entonces, este hecho de poder coproducir entre ambos, bueno, es una coproducción tripartita, México, Italia y Estados Unidos, permite que crezca la ambición del proyecto, y sobre todo que sea coherente con la grandeza de la novela. Creo que la novela exigía que se hiciera, que se filmara en Italia y no en Valkirico, y aunque créeme que en algún momento de desesperación durante la pandemia fuimos de scouting a Valkirico, a ver si era posible filmar a Valkirico. Y entonces, creo que la coproducción pues permite hacer un mejor cine, y sobre todo nos permitió contar con un talento excepcional, como es Andrea Arcangeli, como Maurizio Lombardi, como Rosa Palacham, que son talento italiano, que pues entremezclado con nuestro talento mexicano, tanto frente a la cámara, con un gran, gran ensamble actoral, como detrás de la cámara, con unos técnicos en México excepcionales, y también en Italia pudimos contar con técnicos increíbles, y creo que eso es lo que hace posible una coproducción, y nada, estamos muy contentos con cómo se dieron las cosas, aunque nos tomó nuestro tiempo. Diez años. Solo diez años, exactamente. Y mucho gusto conocerlos a todos, y yo me acuerdo hace muchos años hicimos las primeras audiciones en Italia, y después muchas cosas sucedieron, sobre todo, y me acuerdo, por casualidad, en el final de 2022, yo me fui a Madrid, en España, por dos semanas, y dije, o sea, pude aprovechar de esas semanas para aprender un poco de español. Y dos meses después, me llamaron, me dijeron, ¿te acuerdas de esa película, Casi el paraíso, que se paró por un rato, y nos queremos verte en México por dos, tres meses? Y nada, en abril de 2023, llegué a México, y yo no conocía realmente México, porque nunca había visitado este país, pero lo conocí a través del cine, a través de las películas, y por supuesto, algunos de los directores más importantes del mundo en ese momento son mexicanos, y yo, antes que ser un espectador del cine, de ser un actor del cine, soy espectador, soy parte del público, y claro, conocí a México a través de esas películas, y el hecho de vivir aquí se volvió una de las experiencias más importantes de mi vida, y México es mi segunda casa, y me dio la posibilidad de encontrar personas que ahora son parte de mi vida, son mis amigos, y es el set donde yo me reí más en mi vida, y llegando sin conocer a nadie, sin conocer el país, sin conocer el idioma, y se volvió en una de las cosas más importantes que yo hice en mi carrera.